Tenemos poco tiempo. Todo se ve perfecto. Vamos a buscar a Mayev. Vamos, no podemos esconder aquí para siempre. Dos horas después. Hola, Emperatriz Mayev. ¿Quieres venir con nosotros al grandioso árbol de la vida? Hola, druida de la garra. Y hola, druida de la zarpa. ¿Por qué tienen esa maletas? Me regreso con Illidan. ¿Qué? ¿Ahora? ¡No puedes, nosotros! No tienen que detenerme. Yo no soy parte de la caza ahora. ¡Alto! Emperatriz Mayev, no puedes dejarnos con nosotros, porque el grandioso árbol de la vida no están esperando para la celebración de Tirande y Malfurion, y no es por allá. ¿Qué haces yendo con el malvado Illidan? No me supliques regresar con ellos ahora, druida de la garra. Pero que pasaran con nosotros, tus únicos hermanos que te respaldamos con todo el sacrificio. No me hablen más, por favor. Ya es demasiado tarde para mí. Tengo que regresar por él y adiós a la caza. ¡Espera! ¡Si él no te mereces! ¡No! Dios mío, ahora que le diré a Tirande y Malfurion por esto, se ha ido para siempre. Sí, que tiene de bueno el tonto de Illidan ahora. ¿Qué demonio fue lo que dijiste? Es un tonto el estúpido de Illidan. No uses el nombre de Illidan, estúpido oso de peluche. Entonces, ¿no podemos decir nada malo sobre el demonio de Illidan? ¡No! ¡No puede! Mmm, ¿no podemos decir que el estúpido de Illidan es un tonto fracasado? ¡No! No pueden decir nada malo sobre Illidan, porque es lo único que amo en la vida. ¡Oh! No podemos decir absolutamente nada malo sobre el miserable de Illidan. ¡Te lo advierto, druida! Mira, druida, soy el demonio Illidan. ¡Ay, por Dios! Soy un demonio tan guapo y tenebroso de todo calentor. Si este demonio no sabe más de matar y matar y dar amor y amor. ¡Ay, Dios mío, qué lindo que soy! ¡Ya cállense, mediocres! ¡Inservibles! Soy un demonio manipulador de Maiev, y nadie me faltará, porque los Nagas es mi pastor. Tirande pagará por haber liberado a Illidan. Druida, mira quién me he convertido ahora. ¿Es un Sel'Naga? No, soy un estúpido de Illidan. ¿Cuál es la diferencia? Si no se disculpan, malditos lacayos, les borraré de mi mente para siempre. Atrápanos, si pueden, Maiev. Lo hicimos, druida. Tenemos a Maiev en la palma de nuestras manos. Así es. Ahora podemos seguir insultándonos con el estúpido de Illidan. Oye, Maiev, ¿qué hace un demonio se oculta en las mareas? Para que se hunda en el más allá. Oye, Sirenita, ¿podemos decir que tus antepasados son unos tontos y mediocres como el estúpido de Illidan? Ya, druida, es suficiente. Porque tengo que detener. ¿Tú crees que Illidan es un pedazo de... ¡Qué carajos! Soy la mano de la justicia. ¡Torilisar Cerenal! Yo acabaré la caza. ¡Dustruida de la guerra! ¡Aaah! El culpable sufrirá.